La titular de la Secretaría de Educación, Miriam Ortega, afirmó que estaba sorprendida con los rumores en Ucaña, que no se justifica que los niños pierdan clase cuando había un compromiso de recibir a representantes de la comunidad educativa. Indicó que el señor rector encargado, Juan Carlos Vargas, no ha recibido ninguna notificación donde cesen sus funciones y que no entiende de la protesta que se adelanta desde la semana pasada. Las funciones de rector. Entonces, eso es lo que no me explico. Si él no ha recibido nada, no entiendo por qué los niños están en la calle. Los papás están seguros que sus hijos llegaron al colegio. ¿Quién está responsable de esa manifestación que están haciendo? Yo le digo al alcalde, él me dice, no, yo le digo, yo voy a, en este momento, a llamar a la comisaria, a la personería y le digo que quién estaba, estaba mal, que están haciendo los muchachos. ¿Quién va a ser responsable? Ojalá lleguen bien y no les vaya a faltar nada. Nosotros, ¿ante qué nos pronunciamos? Lo que yo le estoy diciendo, o sea, no me explico por qué. Yo le dije al consejo directivo, hay un docente que fue con un acto administrativo y dijo, yo soy el nuevo, el nuevo rector. Ellos me dijeron no. Yo le dije, el profesor Juan Carlos les ha mostrado algo, le diga que no siguen funciones de rector. Me dijeron no. Entonces yo le dije, vuelvo e insisto, no entiendo por qué de la protesta que se empezó allá desde la semana pasada. La verdad no entiendo. Agregó que nadie estaba sacando al rector Juan Carlos Vargas y lamenta que la comunidad educativa haya hecho eco de solo rumores, de la que no descartó que esos mismos rumores hayan salido de mandos en medios de su propia secretaría. Afirmó que la plaza de rectoría del Colegio Caro será ofrecida mediante convocatoria pública con la participación de todos los interesados. Lo que nosotros como Secretaría de Educación tenemos que hacer, él puede continuar como funciones, pero legalmente ya, dicho aquí por los abogados de jurídica, nosotros tenemos que sacar la plaza a convocatoria, a concursos oficiales en este momento no hay. Él tiene toda la responsabilidad y tiene todo el derecho de participar. Yo no le puedo decir en este momento, lo voy a oficializar como rector, que puede ser lo más viable para usted, pero legalmente no se puede. Entonces él tiene todo el derecho de participar en la convocatoria con todas las personas que quieran participar. Así es la única manera. Mientras todo ese proceso, pues él todavía está en funciones porque yo en ningún momento le he retirado esa función. Mañana regresará la normalidad académica en la institución educativa. La comisión que viajó a Cúcuta, integrada por dos padres de familia y el Contralorg estudiantil, se reunirá en horas de la mañana. También se expondrán las necesidades físicas y de personal en el colegio más importante de la región.